No te vas a dejar así, ¿quién te crees que sos? El negrito Yo me vuelvo loco, si tú me faltas, no tengo nada en mi cama Yo me vuelvo loco, si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love you, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right Say I wanna love you, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right Mami yo te quiero, tú sabes que yo estoy pa' ti solamente Dime cuándo llego, quítate la ropa que aquí no se duerme Quiero besarte y hacerte el amor como te gusta a ti Si te gustan los mayores, mira lo que tengo aquí En mi cama, yo me vuelvo loco, si tú me faltas, no tengo nada En mi cama, yo me vuelvo loco, si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love you, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right Say I wanna love you, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right El mundo para cuando estamos un bidi, baby El tiempo para cuando estamos un bidi, baby No le hagas caso, mami, a esos puntos Que se creen algo que no son, mami, punto Hey, con el negrito y el tantito o el mandito Ya tú sabes, estamos listos Esta vida de dinero y fama, lo que creas Envidioso, guerra, pata, drama Y todos ellos son actualistas Eso es porque cuando te digo que te quiero La verdad, hey, angelito, yo no tengo nada La verdad, yo doy mi vida por la tuya, mami La verdad, na' pues son sexy, yo ni la mamá Yo me vuelvo loco si tú me faltas No tengo nada Cause I wanna love you, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right Say I wanna love you, all night, all night Te quiero amar, that's right, that's right El negrito, el negrito El negrito, el negrito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah El negrito, el negrito